Hola, te quiero contar de una aplicación buenísima, se llama OneFootball, la puedes descargar por Android y por iOS Así seguir a tus equipos favoritos, selecciones favoritas, competiciones favoritas Como la Champions League, Copa Libertadores de América, Clasificatorias Qatar o Copa América 2021 Así mantenerte al tanto de todo lo que está pasando y lo mejor que es tiempo real También puedes ver los partidos de la Bundesliga HD online gratis Aquí en la cancha con bomboleta de documentos 100% Descárgala, te dejo el link en la descripción Hola, estamos de vuelta en otro episodio de la cancha con bomboleta Donde el día de hoy haré un resumen de las clasificadoras Qatar 2022 Después de haber jugado la fecha 7, Qatar Donde Bolivia le ganó 3 a 1 a Venezuela de local Uruguay empató 0 a 0 con Paraguay Argentina 1 a 1 con Chile que lo analizamos Y Perú cayó de local ante Colombia 3 a 0 Que lo voy a analizar Y después haré la previa Del partido Ecuador-Perú Que es la última posibilidad de Perú Para clasificar Si es que no, gana los 3 puntos Ya queda fuera del mundial Nada que hacer Así que aquí le vamos a alentar Y vamos a dar el posible 11 Que tienen que jugar contra Ecuador Pero primero vamos a analizar el partido contra Colombia Que perdieron 3 a 0 Que después del partido de Chile yo lo voy a analizar Pero me falló el cable Y ahora tengo otro cable blanco aquí Que me funcionó el micrófono No me funcionaba el micrófono Ahora funciona Volver la cancha con bomboleta Porque tengo muchos suscriptores peruanos Que le mando muchos saludos a todos Una pena que estén La última posición con 1 punto Brasil primero con 15 puntos Segundo Argentina 11 puntos Tercero Ecuador Que perdió contra Brasil Que Perú le tienen que ir a ganar allá 9 puntos Difícil partido Pero se la tienen que jugar al 100% Después Paraguay con 7 puntos Uruguay con 7 puntos Colombia con 7 puntos Chile con 5 puntos Estamos ahí Chile estamos ahí Bolivia con 4 puntos Que viene de ganar a Venezuela Después Venezuela con 3 puntos Y Perú con 1 punto Preocupante lo de Perú Ahora vamos a ir al partido ¿Qué pasó Gareca? ¿Qué pasó Gareca? En la charla técnica Antes del partido Vi un Perú Sin motivación Sin tenencia del balón Lo que más tiene Perú Es tocar y desmarcarse Tocar y desmarcarse Estaban sin ganas También mal planteamiento táctico De Gareca Aquí los vamos a ayudar Para hacer el equipo Contra Ecuador Para que gane Para que se ponga bueno Las clasificadoras Es porque le tengo afecto A los peruanos Porque muchos suscriptores también Que le mando muchos saludos Pero vamos a ver ¿Qué pasó con su equipo? Narco Garece De Orlando City Que se le quedaron los dedos En Estados Unidos Vivo sin dedos Los guantes venían sin dedos El día de hoy No sé qué le pasó A Garece Es irregular Hay partidos Que se pega partidazos Y hay otros que no Porque en el primer gol De Mina Primero Hay hartos factores de error Tiro libre De cuadrado Gana Zapata Le gana el cabezazo A Abraham Y a Ramos Después viene otro balón Y viene Tapia Que empuja a Mina Y no salta Empuja En vez de saltar Y Mina Buen rechazo Gran central Mina Golazo Primero gol Galece Sin reflejo Mal partido de Galece No trabajó una Segundo gol Tampoco vio ni una Y el tercer gol Tampoco Que lo vamos a explicar Galece Muy mal este partido Entonces le falta Motivación Porque chicos Garece ¿Qué pasó en la charla técnica? ¿Quieren clasificar O no quieren clasificar? Si no se trata De jugar bien Contra Chile Tienen que jugar Contra todos bien Corzo Por este lado Corzo 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 Gareca Ya lo había aprobado Corzo no está Para las clasificatorias ¿Cómo se le ocurre? Tienen que buscar Otra alternativa Ad víncula De la de la De la de la de la De hecho Sí Pero Corzo No De universitario Si la liga Perú No rinden Se vio Ramos Muy mal También Tenía que haber jugado Araujo Zambrano está Expulsado Pero hay que me diera Mal ahí Corzo Primero Muy mal Voy a poner a Corzo Después Ramos No ganó Ni un cabezazo El primer gol Mal Saltó Mal timing Cuando la ganó Zapata primero Salta con los cuellos Así Mal Muy mal Y En el segundo gol Cuadrado Se la da A Medina Que pasa por la espalda A Trauco Lo habían expulsado Ya Entonces sacaron A Corzo Y pusieron a Lope Por este lado Y Lope Mi tío Acá Deja sacar el centro Estaba Cueva Acá mi tío Sacó el centro Muy fácil Medina Y entró Uribe Pum De cabeza Y Ramos Y Abraham Mal en el cabezazo Muy mal Ambos centrales Sin violencia Entonces el Trauco Expulsado Y Perú No es Brasil Muy mal Trauco Tiene que tener más cuidado Con los codos Si ya tenía varilla Otros que lo van a expulsar De aquí el VAR Tira para Brasil Obviamente ¿No vieron cuando Brasil Va ganando 1 a 0 Ecuador Penal Neymar Fue Feo Penal Piber Penal Domínguez Lo ataja Bien atajado No se adelantó Neymar Se va Quemado Ni alega Y después El árbol empieza A escuchar por el VAR Y le dice Cobra Penal O sea Repite el penal Repite el penal ¿Por qué? Repítelo Pero ¿Por qué? No sé Pero tiene que ser El gol de Neymar La hueá Ya Ya listo Tuvo que cobrar Penal Salió A María Otra vez Tiró al penal Neymar Eso no le va a pasar A Perú Entonces el Trauco ¿Por qué? Con los codos Igual que Zambrano Contra Brasil Entonces Ingenuo Los peruanos Igual que cuando jugaron Contra Chile Que le pusieron Bienvenidos Un clásico Pacífico Y salieron Pacífico Tienen que ser Más Violentos Los peruanos Y tener más El balón Como jugaron Contra Chile Cuando nos quedaron 3 a 0 Ahora le tiraron Un toque Y en clasificatoria Es quedar con 10 Contra Colombia Que es un buen equipo Obviamente Te van a ganar Y Galece En el primer gol Sales O no sales Pero no puedes dar Un paso falso Galece El primer gol Fue muy importante Obviamente Porque el arqueo Tiene que salir Y sale Pero Se Tituyó Y quedó ahí En la mitad Y después Cabeciaron Y no tuvo que hacer nada Después la expulsión De Trauco Liquidado Ya Trauco Lo saqué Ya Se quedó Ramos Abraham Y López Por este lado Entonces Bajó Al vínculo Que lo tenía Más arriba Lo tenía jugando Más arriba Yo le dije Al vínculo No es para jugar Como en la posición Que jugaba Carrillo Con 4-2-3-1 No Al vínculo Tiene lateral derecho Al vínculo Desde que se metió Con Sheila Mufa Perú Perú tenía Un gran equipo No sé Qué pasó Al vínculo Más o menos Más o menos Lo mufiaron Ramos Muy mal De César Vallejo No sirve Araujo O Zambrano Que metan Este no miente Abraham Que juega en Vélez ¿Qué le pasó? Saltó en un hoyo Mina se le va Como de la NBA Parecía Pegado en el piso Los peruanos En el primero Y en el segundo Gol Y López metido acá No sabe qué Lo de la tarea Están para que no Le saquen centro No se puede cerrar tanto Nada abierto No sé qué hacía Cueva ahí En fin Se van ganando Al vínculo Vamos mal Abraham Pésimo partido de Abraham Que yo Agrando siempre Abraham No ganó Ni un cabezazo López Con la zurda Le dio un pase A Guerrero Que remató Pero Estaba muy cerrado Cerraba mucho Bueno A él Le hicieron un favor Que fue expulsión Gracias a Dios Porque si no Le hubieran metido Más goles Que fue expulsado Un jugador de Colón Y después Vamos a ir con Colón Después en el medio campo Tapia Tapia De sexta de Vigo Que venía espectacular Lo querían de Atlético de Madrid Al parecer Estaba muy agrandado Ni corrió En el tercer gol Culpa de Tapia Primero gol ¿De quién fue culpa? Uno Galese Que no sale bien Segundo Abraham Lo salta Ramos tampoco Y Tapia Tampoco Empuja Cuatro responsables El segundo gol ¿Qué tiene la culpa? López Muy cerrado Cueva No sé qué hacía aquí Que no Amuró el centro Para que no Dejara centrar No sé qué hacía ahí Y los dos centrales Responsabilidad también Porque no saltaron Y gol de Uribe Ya Y el tercer gol ¿Quién tiene la culpa? Pa Muriel Con Díaz Nadie más Dos jugadores Con cuatro de Perú Aquí Dos jugadores Con cuatro De Perú Muriel llega aquí A fondo Díaz Y Le pasa el balón A Tapia Y en vez de pegar Un puntero Y sacarle a lejos Intenta controlar No sé qué intentó hacer Le quedó dando vuelta Ahí Día de la media vuelta ¡Pum! ¡Pepa! Que Galeza Andaba sin dedo El día de hoy Muy mal Muy mal Perú Muy mal Perú Sin motivación Mal el esquema táctico De Gareca Se nubló a Gareca No le tenía fe A Gareca Pero también Los jugadores Le tienen que tener fe Y los jugadores No se veían Con ganas de ganar Tán de local Se zombirruéa Es más o menos Nomás como entrenador Pero al parecer En Colombia Se afiada bien Con los jugadores Porque acá en Chile Hizo un desastre Con nuestra selección No sé si Perú tendría que haber salido A ganar Pero no tendría que haber salido Con Ramos Ni con Corzo Tampoco que se aburra De poner en el poni Ruidías Abúrrete Gareca La Tapia Un desastre Un desastre Este partido Es un gran jugador Pero jugó mal Sin motivación No tocaron Yo tú Mi club azul Fue rempasado Por la padula Que entró Y pum Remató al arco Ya Se vio Y que el próximo partido Tiene que jugar Sí Porque tienen que ir a ganar Allá A Ecuador Difícil Pero tienen que ir Pintados de guerra No tienen que salir A un partido De entrenamiento Ya le pasó con Chile Ahora le pasó con Colombia Muy pasivos ¿No saben que estas son Las clasificaciones Más complicadas del mundo? Yo tú El club azul Fue rempasado Porque Estaba trotando Y no Tuvo el tuco Pa 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 Yo tú El que toca Con cueva Pu 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 Ey Pa 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 Poca comunicación Colombia Colombia con dos líneas de cuatro Los liquidó Y con Muriel y Zapata Grande delantero Y con Mina Y Sánchez Del Tottenham Y del Everton Grandes jugadores Los centrales de Colombia Cuidado Esto es la madura Es porque Hueva Estaba perdido Estaba perdido El segundo gol Estaba aquí Estaba aquí El segundo gol Donde saca el centro Medina Yo me fico en todo Después esto Aquino Que dio vueltas Por acá Que No marca la diferencia Tampoco Entonces Aquí salió Perú No lo sé Poco concentrado Por eso Siempre lo digo Yo antes De hacer un programa O Chile Cuando sale a la cancha Me ve Por dar un ejemplo ¡Wow! Se transforma Ninguno de los peruanos Se transformó Dijo ¡Wow! Ni guerrero Hasta el guerrero Se veía más flago Un poco más débil Me lo di como El guerrero Antiguamente Antes de la lesión Obviamente Tuve una lesión Pero se va a tener Que recuperar Para Ecuador Y meterla adentro Como sea Y después voy a dar La posible Alignación Que tienen que hacer Para ganar allá Porque si no De ese por Eliminado De mundial Carrillo Por este lado ¿Para qué Inventa Señor Gareca? Si Carrillo Lo viene haciendo Muy bien Para el lado derecho Sacando centros Por ese lado Le cambió el perfil No jugó bien Y después entró El poni Rui Díaz Aburrete Aburrete De Rui Díaz Por favor Os quiero ayudar A los peruanos Me caen bien Y guerrero Ya Rescatable Guerrero igual Porque en cualquier momento Te hace un gol Pero Se ve que no estaba Al 100% físicamente Si Pero ahora Guerrero Ya viene Arte da Guerrero Usted No creo que llegue Para ganar Entonces El próximo partido Da lo mismo Que Se rompa La rodilla Se va a tener que Infiltrar Va a tener que dejar Lo que es usted Suavello Guerrero Meterla adentro Como sea Contra Ecuador Porque va a ser El último partido Importante De su vida Ya Lo vamos a dejar Allá Guerrero Y Colombia Por otro lado Ospina El Nápoles Buen arquero Guerrero Un tiro Atajó bien Medina Dio un centro Para adicionar el gol ¿Para qué está el lateral? Para que no le saque el centro Trauco fue expulsado Y sacó un centro Por el gol Después mal cambio Si de Sombirrueda Porque Saca a Medina Y pone a Muñoz Y es expulsado De inmediato Se salvó Que no le dieran más goles Perú Perú Mina El Everton Gran central El mejor central Junto a Medel En esta fecha Para mí Pondría A Mina Con Medel En el equipo ideal Grande Sánchez Muy bien Del Tottenham También Tecillo de León Bien también Zurdo Maneja muy bien Su banda Después En cuanto a decisión Uribe Bien ¿Por qué? Porque aparte de ser Volante de contención Llegaba Verticalmente Al área Y fue el que hizo El segundo gol A los 49 Cuando ahí Los liquidaron A los peruanos Que juegan Oporto 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 Que yo no lo había visto Mucho este jugador Que juega A ir Bien Siempre se le ha dado A un colombiano Siempre 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 No perdió El balón Eso le faltó A Perú A Perú Le quemaba El balón No ese Perú Del tiquitaca Tucutaca 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 Más suelto Perú ¿Qué les pasó? Poner una música Antes del partido No sé Estar más contento Algo pasó En el camarín Se veía Que no estaban bien Salieron Mal Fuella Bien De Colombia Uribe Muy bien Hizo el gol Cuadrado Del ayuvento Espectacular Hizo Que expulsaran A Trauco Por ese lado Sacó El pase A Medina Para el gol Tiró El tiro libre Para el gol De Mina O sea Estaban todas Y es un gran jugador Habilidoso Que corre todo el partido Buen equipo Colombia Va a estar difícil Esta es clasificatoria Porque con 5 partidos Lleva 7 puntos Y Chile lleva 5 puntos Uruguay Lleva 7 puntos Paraguay 7 puntos O sea Está todo ahí Está todo ahí Que la próxima fecha Va a ser muy importante Ecuador Perú Venezuela Uruguay Colombia Argentina Paraguay Brasil Chile Bolivia Que voy a hacer La previa Chile-Bolivia Después de esta previa Que no la ha empezado Que va a ser Perú vs Ecuador Que tienen que ir a ganar Los 3 puntos Muriel De la Atalanta Gran jugador Gran jugador Gran jugador Difícil Por eso Es que necesitaban A centrales Saltando el día de hoy Y con garra Y Abraham Y Ramos No andaban prendidos Abraham Me defraudó Porque Ramos No es mucho Juegan César Vallejo Ahí nomás Ramos Para la casa Ramos Para el próximo partido No juega ¿Cómo se le ocurre Que va a jugar allá En Ecuador? Le van a pitar la cara Hola a todos El día de hoy Aposté En un gran sitio Llamado 1xB Me encanta Especialmente La sección De apuestas deportivas El día de hoy Les dejo aquí Mi apuesta Es un sitio Confiable Con pagos garantizados Y probabilidades Increíbles Sigue el enlace Y regístrate Con mi código Promocional Bomba Y gana Hoy mismo Después de hacer el análisis Perú Colombia Donde Perú dejó mucho que desear Les queda que le dio La última oportunidad de visita Ante Ecuador Muy difícil partido Que Ecuador juega Con dos líneas de cuatro Y dos delanteros Al igual que Colombia Y tiene buenos jugadores de fútbol Que a Brasil No les fue fácil Ganarle Y ganaron dos a cero Con goles de Richarlison Y de Neymar El primer gol Pase de Neymar Con un error de Arredada En la salida Neymar por el centro Pase Dominguez Fue la única Que falló Gol al primer palo Después vino El gol de Neymar De penal El primero se le fue Lo dejó Dominguez Y le dijeron Cobra de nuevo Cobra de nuevo Cobra de nuevo Porque ahora se tiene que Ganar dos a cero Tiene que hacer el gol Neymar Ya Lo hizo Neymar después Ya Por eso le digo Perú no es Brasil Entonces Ojo con los codos Ya Entonces tiene la última Oportunidad Contra Ecuador Entonces ¿Qué equipo Pondría yo? Primero Veamos Contra alguien Van a jugar Dominguez En el arco Gran arquero De Vélez Grande Muy grande Que tuvo una mala No más contra Brasil Pero buen arquero De este lado Preciado Que juega en Bélgica Buen jugador Arbolea Arbolea Gran central Arbolea Más 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 Juega MLS Estupiñán Gran lateral Izquierdo Del Villarreal Que jugó Un buen partido Contra Brasil Y llegaba A línea de fondo Contra los Brasileros Después Dos volantes De conexión Grueso Y Mendes Mendes de Orlando City Y Grueso Que juega en Alemania Lo di un poco tronco A Grueso Pero marcaba bien Pero cuando Neymar Se metía por el centro Causaba estrago En Ecuador Por eso La fórmula Para ganarle A Ecuador Es la tenencia Del balón Que tiene que tener Perú Y después Le voy a dar Mi un cero Entonces La línea de cuatro Méndez con Grueso Este es Ángelo Preciado Que juega en Bélgica Este es otro Preciado Ahí tu Preciado Que juega El Salto en Laguna Así jugó Contra Brasil Y por este lado Franco De Atlético Mineiro Que intentaba Entrar por ese lado Pero Brasil Tenía a Danilo Por ese lado Y Alessandro Por el otro Grandes jugadores De fútbol La línea de cuatro De Brasil Era muy buena Y arriba Mena Buen jugador Que juega en el León Que después fue Sustituido por Cáceres También tienen A Caicedo Que entró Por Valencia Que es un buen jugador De fútbol también Tiene un gran plantel Y en Ecuador Se hacen muy fuertes Entonces Ecuador Tiene nueve puntos Y Perú Tiene uno O sea Tienen que tirar Toda la carne A la parrilla Como dicen Tienen que jugarse La vida Como dije Si juega Guerrero Que quede sin ligamentos Sin rodillas Sin nada Pero tienen que ganar Sí o sí Si empatan Quedan fuera Allá también No les sirve El empate Entonces ¿Cómo tienen que jugar Para ganarle A Ecuador Allá? Porque Ecuador Allá Es una máquina En la altura Aparece Aparecen los ladrones Por las bandas Entonces Si juegan Como jugaron Contra Colombia Se van a hallar Boletas Ya Primero Ganese Que se cambien los guantes Que se pongan los guantes Los condeos Cuando ataja Porque cuando ataja Es un gran alquero Un felino Entonces Que vuelva a Galece No puede ser El Galece Que titubea Que va a salir Y después no sale Si salió Salió Con todo Con pasión Perú ¿Qué pasa? Advíncula Por el lado derecho Advíncula No se le va a ocurrir Corso Advíncula Es el lado derecho De Perú Y que se coma Sabando Un rayo Y el que se por allá ¡Fum! 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 Que juegan el Rayo Vallecano Se le tienen que jugar Toda por todos Los errores Que ha cometido En Perú En este partido Central Aquí está el problema Porque está Lesionado Santa María No sé qué pasa Con Araujo Tienen a Brambo Y tienen a Ramos de César Vallejo Que lo sigue probando Pero no sirve Para este partido No sirve No sirve No sé cómo Tiene que ser Llegar a Zambrano Que no sé si puede jugar o no Pero se necesita Zambrano Zambrano y Abraham Eso central Necesita Perú Para ganar En Ecuador Por el lado izquierdo Trauco Suspendido Por doble amarilla López López No tan cerrado Porque le sacan Centro Como el segundo gol De Colombia De Colombia Más Abierto Lo primero Del lateral Es que no le saquen centro Lo segundo Es sacar centro Y que se coma la banda Que se coma la banda Tienen que jugársela Toda la vida Después en mitad de gancha Perú estaba jugando con un 4-2-3-1 Ya todos saben cómo juega Perú Está muy predecible Gareca Todos saben Todos los equipos saben Todos los técnicos saben Todos los periodistas saben Entonces Tiene que ser más estratégico Porque Gareca Ya no sirvió Su 4-2-3-1 Entonces Cambie Se lleva un punto Entonces juegue con 4 Otra vez Con Adícula Metiendo Pero metiendo en el partido Ustedes saben Zambrano Abram Ahí Si Esos dos son centrales De verdad López de la MLS Que tiene que llegar Tiene buen fútbol Para el lado izquierdo Que meta Y que no le saquen centro Ya Esta niña 4 Y una buena charla técnica Gareca Salieron dormidos Los de Perú parecen zombies En la cancha Desde hace tiempo ya Contra Chile también Se le va a jugar así Avivados pues Por eso Yo debería ser el técnico de Perú Me dan ganas de ir para Perú a mí Porque acá en Chile Me cierran las puertas Tapia De volante con tensión Solo Tapia Tapia solo De Celta de Vigo Pero antes Píguenle unos Paipasos Porque se me dejó Un puro condón El partido contra Colombia Tapia El buen jugador De Celta de Vigo Ya Yotun Yotun Por el lado izquierdo Un rombo en el medio ¿Por qué un rombo en el medio? Porque necesitan fútbol Necesitan tocar Y desmarcarse Tocar Y desmarcarse Tocar Y desmarcarse Tocar Carrillo Carrillo Sí Y que le desborde por allá Que se juegue la vida Que se junte con la trínsula Carrillo Ahí Inventé Sí Porque hay que cambiar Cuando las cosas están mal Después De volante de creación Cueva No hizo nada Contra Colombia A la banca Le vamos a dar la oportunidad Apenas De Lehmann Gran jugador De volante de creación Si anda mal Cambio por Cueva Ahí Y en punta Dos delanteros No uno careca Aburde jugar con un delantero Juega con dos Y no pongáis más A Ruiz Díaz Por favor Para que les vaya bien Porque yo ahora tengo Afecto a Perú Y además de que cuáles Lavadura Y Guerrero Entonces Un rebazo de equipo Calece Con los guantes con dedo Artículo Zambrano Abram López Tapia Solo de volante de contención Carrillo Yotum Peña Lavadura Guerrero Así Ganan en Ecuador Bueno Ese ha sido el programa del día de hoy Y espero que se pide con mucho afecto A todos los suscriptores En la cancha Con buen pared La cancha Subtit brigadí CuSO ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.